El tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy en cinta. Vamos ahora, gracias Señor le damos por el tiempo que nos da juntos, y que nos ayude esta noche cada uno a recibir un desafío de esta historia, de este ejemplo de David, y lo que nos anime y nos ayude como solo usted puede, en nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. No lo diga en voz alta, pero quiero que pregunte, ¿cuáles son sus debilidades más grandes? Si el diablo quisiera destruir tu vida, ¿en qué trataría de tentarte? Porque todos somos tentados todos los días, y el diablo quiere destruir a cada uno de nosotros. Y la manera que lo hace es con tirarnos tentación, ponernos en situaciones tentadoras. Y el diablo conoce nuestras debilidades. Todos los días, y todas las semanas, somos tentados a pensar mal, pensar cosas que no debemos, somos tentados a quizás mirar cosas que no debemos de mirar, decir cosas que no debemos de decir. Somos tentados a ignorar los mandamientos de Dios, y tomar las cosas que sabemos de la Biblia, y decir algo así como que bueno, pues no importa si desobedezco en esta área o en esta área, no es tan gran cosa. Somos tentados a hacer eso, cada uno con diferentes áreas. Lo que quizás alguien aquí mira como un pecado demasiado serio, otros aquí mirarían como algo no tan grave. Y cada uno somos un poquito diferentes. Ahora sabemos que el que mide el pecado no es nuestra opinión, es la palabra de Dios. Pero somos tentados, somos tentados a hablar mal de gente, somos tentados algunos a vicios, algunos somos tentados a chismes, a malas palabras, a tomar ciertas actitudes, a ser materialistas, algunos son más tentados a la vanidad y a vivir para ellos, y para la imagen y lo que la gente piensa para ellos. Hasta el día que nos morimos vamos a estar cada quien bajo tentación. No quiero otra vez, no, no levante la mano, pero muy seguro hay algunos aquí que dirían, esta semana yo caí en tentación. Quizás de un vicio, de una droga, de alcohol, de pornografía, de maldiciones, de chismear, de mentir, de deshonestidad, quizás de simplemente ignorar los mandamientos de Dios. Lo que queremos tratar un poquito esta noche es nuestra responsabilidad de tratar de evitar lugares de tentación, momentos de tentación. Tratar de evitar de no caer como el rey David cayó. En la Biblia vemos que aún los grandes hombres o los hombres más espirituales tuvieron tiempos en que cedieron en la tentación. Moisés cayó en tentación cuando habían pasado años que Dios no le había dado el hijo de la promesa y él quiso ayudarle a Dios y le dijo a su esposa Sara, pues aquí está mi mujer Agar, ¿por qué no la tomas a ella y puedes tener el hijo de la promesa con ella? Porque obviamente yo no puedo tener hijo. Moisés cayó en tentación de ahí, perdón Abraham cayó en tentación y de ahí salió Ismael que sabemos que es el padre de las naciones árabes que hasta la fecha está causando problemas para los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Moisés cayó en tentación en el momento de haber pasado por las plagas y por el desierto y los 40 años y todo lo que Dios hizo y Dios le dijo, habla a la roca y en un momento de coraje, en un momento de frustración con el pueblo de Israel, en vez de hablarle a la roca, le ganó su coraje y golpeó la segunda vez a la roca, lo cual arruinó la ilustración de Dios porque golpear a la roca una vez era el símbolo de que Cristo iba a ser golpeado por nuestros pecados como el agua de vida. Entonces Moisés no entró en la tierra prometida. Pedro fue tentado aquella noche de negar a Cristo y de aún negar de haberlo conocido y tres veces negó al Señor Jesucristo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, vemos en capítulo 11, si David pudiera quitar un capítulo de su vida, yo estoy seguro que quitaría segunda de Samuel 11. Porque fue un joven entregado a Dios, fue un guerrero entregado a Dios, por una gran parte fue un rey entregado a Dios. Pero lo que vemos aquí es que puedes ver y quiero que quizás traiga la memoria todo lo que hemos visto del rey David, que era un hombre de fe, era un hombre de valentía, era un hombre de su palabra, era un hombre justo y recto, era un hombre que amaba a Dios y temía a Dios, era un rey que trataba de poner a Dios primero, amaba a los demás, era un hombre que consultaba a Dios. No sé cuántas veces en nuestra serie de primera y segunda de Samuel hemos predicado de la importancia de consultar a Jehová y de depender sobre Dios. Y cuando David encontraba una situación donde no sabía qué hacer, vez tras vez, tras vez, leemos, y David consultó a Jehová, y David consultó a Jehová. David era un hombre en su tiempo espiritual, mucho más espiritual que cualquiera de los que estamos aquí. Él ya aguantó el tiempo con Saúl que lo atacaba, y ya aguantó el tiempo en el desierto, y ya aguantó muchas cosas que él tuvo que sufrir. David ya ha escrito salmos acerca de su amor para Dios, y la bendición de Dios, y su aprecio para Dios. Pero aún siendo un hombre tan espiritual, en un segundo de debilidad, ¡pum!, David cayó. Y nos advierte que si eso puede pasar al gran rey David, ¿cuál de nosotros no podemos caer igual? Hombres o mujeres. En una semana de debilidad podemos arruinar nuestra vida. En una semana de debilidad podemos arruinar nuestro matrimonio. En una semana de debilidad podemos ser un mal ejemplo para nuestros hijos, el cual nunca se olvidarán. Y David llegó a ese punto, en este capítulo. El diablo sabe nuestras debilidades y nos va a atacar ahí. Ahora miremos primeramente el pasaje aquí, versículo 1, nos dice que era el tiempo de año que los reyes salían a la guerra. Entonces David ya había salido, en el último pasaje miramos que habían salido y había salido en contra de los amonitas y contra los sirios, y era este tiempo que David debería de haber ido con su ejército a la guerra. Por alguna razón David decidió quedarse. Mientras él se queda, él está un poquito aburrido. Todos sus hombres, su ejército, todo lo que está pasando se ha ido a la guerra, toda la acción, todas las decisiones importantes que se van a tomar en el reino, se están tomando allá en el campo de batalla. Entonces David, si podemos decirlo así, tiene un tiempo bajo en su vida. Un tiempo bajo en que es un tiempo desocupado. Y antes de seguir, nomás quiero dejar aquí este punto. Cuando nosotros nos mantenemos en un tiempo desocupados, es el momento cuando más tenemos que estar preparados para la tentación. Hay una frase que decimos en inglés que dice, The idle mind is the devil's playground. Y para traducir eso en español, la mente desocupada es el campo de juego del diablo. Y no es para traer a memoria cosas, ni para acusar a nadie, pero a través de los 15 años que tenemos como iglesia, puedo pensar en tres hermanos específicamente que cayeron en pecados y vicios grandes. Dos de ellos acabaron en la cárcel. Y los tres, gracias a Dios, dos de ellos están otra vez en la iglesia, están con su familia, están recuperando. Pero de esos tres que cayeron, los tres tenían algo en común. Tenían un trabajo donde casi no tenían que trabajar. Eran el encargado. Hacían llamadas. Iban por material. Y llegaron a un punto en su vida donde ellos tenían mucho tiempo libre. Y tenían un poco de dinero de sobra. Y con tiempo de sobra y con dinero de sobra, hubo mucha oportunidad de meterse en alcohol, en droga, con mujeres y muchas cosas. Porque estaban en una etapa de su vida donde tenían tiempo libre. Entonces, no quiero decirle, manténgase súper ocupado para que no caiga en pecado. No, 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 no. Tenemos que tener tiempo para la familia y todo eso. Creo que lo entienden. Pero por eso cuando le da la oportunidad de ir a comenzar su propia compañía o de ser líder de grupo o de tener algo donde no tienes mucho que hacer, ora y estate seguro que eso es del Señor. Porque puede ser algo que te estás abriendo para enfrentar tentaciones que van a venir que antes no venían. Cuando estabas allá arriba del techo de 7 a 5 con todos los muchachos, cuando estabas allá en tu trabajo y todo el tiempo ocupado y ibas con alguien y venías con alguien y estabas cansado y llegabas del trabajo y todo el día estabas trabajando, no tenías ni el dinero ni el tiempo de andar en esas cosas. Por eso un joven en el tiempo del verano que no hay clases y en el tiempo de la tarde cuando no tiene mucho que hacer, es cuando hay mucha tentación de andar vagando en cosas que no debe de andar vagando. Y la mente desocupada empieza a caer en cosas que no debe. Y David está ahí, entonces ya está en el atardecer, dice que estaba en su lecho, estaba en su cama. Apenas está bajando el sol y David anda acostado para que vean que andaba aburrido. Un rey de la nación más poderosa del mundo en este tiempo se está atardeciendo y anda acostado. Y después se levanta y se sube a pasear a su techo. El palacio del rey hubiera sido el lugar más alto de la ciudad. Ahora, yo no creo que esto era inocente. Yo creo que él ya había subido antes ahí. Quizás había notado o él sabía que de ahí arriba podía ver cosas que le gustaban ver. Quizás él sube ahí como buscando a ver qué hay. Era común. En aquel tiempo las casas de Israel no tenían agua en las casas. Entonces, si alguien quería bañarse, quería agarrar agua, tenía que salir afuera al pozo. En las casas más bonitas que estarían en el área de la casa real, donde viviría la gente que tuviera casas más bonitas, hubieran tenido algún tipo de pozo o acceso de agua en su patio, en su yarda, atrásito de su casa. Los lugares más pobres, las casas más pobres, hubieran tenido que ir al centro o a algún lugar público para agarrar agua. Entonces, puede ser que Bezabé fue a un lugar público a traer agua y regresó. Puede ser de que ella tenía agua ahí en su casa, viviendo cerca del rey, suficiente cerca para que la viera con detalle de donde él estaba. Entonces, él sube a su techo. Él está vagando ahí arriba, nada más viendo qué pasa. Y mientras está ahí arriba, ella agarra su atención. Miren, versículo 2, dice, un día, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, al mirar David, él nota que hay una mujer bañándose. Ahora, en ese momento, ¿qué debería de haber hecho? ¿Volteado para otro lado? Bajarse del techo. Pero muchas veces, cuando viene una tentación o algo agarra nuestros ojos, miramos y en vez de rebotar los ojos para otro lado, rebotamos los ojos para el mismo lugar. Y David se queda viéndola suficiente tiempo para que se empiecen a levantar las pasiones dentro de él. Entonces, la tentación, si ustedes de la mentalidad que está ahí arriba, inocente, nomás dijo, ah, voy a subir a ver caer el sol. Y sube a verlo y ve inocentemente a la mujer en el momento que mira, él debe de voltearse, pero obviamente, él se queda mirando, él queda mirando al punto que empieza a agarrar deseo para esta mujer. Él empieza a tener un deseo sexual, un deseo inmoral para esta mujer. Empezó a tener, empezó a tener lujuria, empezó a tener un deseo impuro. Y quiero parar también aquí y decir esto. Sería imposible que de todos los que estamos aquí, no hay algunos o algunas aquí que han obtenido algún deseo impuro hacia alguien del sexo opuesto. Porque caer en este tipo de tentación empieza con un deseo. Nadie cayó en adulterio así nomás. ¿Sí? Estaba vagando por la vida y, ah, ok, boom. Empieza aquí. Los ojos empiezan a notar algo, empieza a observar algo, empieza a pensar en la mente, empieza a pensar más, empieza a pensar más. Ahora esas miradas y esos deseos, esos pensamientos, empiezan a producir un deseo impuro. Entonces, David empieza a desear esta mujer. Y aquí nomás quiero decir esto. Si tú estás en ese punto, estás bien cerca de caer en tentación. Sé honesto contigo. Si hay una mujer o un hombre del sexo opuesto, sea que eres una mujer casada, un hombre casado, sea que eres un joven y tienes un deseo impuro para una jovencita o eres una jovencita y lo tienes para un joven que no es tu esposo todavía, tienes que empezar a alejarte de esa persona. ¿Qué están aquí? Porque cuando empiezas a haber un deseo íntimo y un deseo de tener intimidad y un deseo de tener una relación física con alguien que no es tu cónyuge, tú cada vez que estás cerca de esa persona va a haber una tentación. Va a haber un deseo impuro. Y quizás ahora tienes la fuerza de decir, oh, no, 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 yo nunca le haría eso a mi esposa, yo nunca le haría eso a mi esposo, yo nunca haría algo con alguien hasta que yo me case, yo quiero pararme un día en el altar, de ahí que el pastor me case como virgen, yo no quiero hacer eso. Pero si ese deseo está empezando a formar, porque lo has ido pensando, y ahora tienes un deseo impuro, te digo, necesitas alejarte. Si eres una mujer y tú estás casado, hermano, o un hombre y tú estás casada, hermana, necesitas empezar a tratar a esa persona muy diferente. Ten cuidado de andar coqueteando, y bromeando, y jugando, todo inocente, ay, es que yo así soy con todos. Ten cuidado porque no es tan inocente. Y quizás ese hombre lo toma de una manera que empieza a pensar él, ella tiene interés en mí. O ella empieza a pensar, él tiene interés en mí, y tú estás provocando un deseo impuro en un hermano o hermana de tu propia iglesia. Ten cuidado. Aléjate. Ya no los estés invitando a tu casa. Ya no estés platicando tanto con ellos en el comedor. Ya no estés conviviendo tanto con esa persona en tu trabajo. Porque ya estás empezando a sentir algún tipo de atracción. que no debe de estar ahí. ¿Me están siguiendo? Y muchas veces uno cae en el pecado porque empieza a ver una atracción y en vez de decir, ay, no, Señor, ayúdame. Esto está mal. Tengo que alejarme. Empieza a decir, hum, esto está interesante. Vamos a seguir. A ver dónde llega. Y dónde llega es un lugar no muy bueno. Mientras David está aquí arriba, David observa. Y mientras David sigue mirando y sigue pensando, David empieza a desear a esta mujer. Ay, pastor, pues yo no veo esto que diga que la deseó. Bueno, pues, ¿por qué más piensa que dice? Lo que dice versículo 3. Miren versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Oye, hay una mujer que vive aquí a cinco cuadras al oeste del palacio. ¿Quién es esa que está ahí? Y le responden con dos preguntas que deberían de frenar a David. No, ella es hija de Eliam. Él era uno de los guerreros de David. Era el hijo de Aitofel. Él era uno de los guerreros de David. Un hombre que David debería decir, esta es hija de uno de mis guerreros. Es hija de uno de mis siervos. Es hija de un hombre que me ha servido. Pero no solamente eso. Sigue leyendo. Mujer de Urias, Eteo. Ahí le dicen que está casada. Urias, Eteo, está allá en la batalla, David. Ella es hija de uno de tus guerreros y es esposa de otro de tus guerreros. Que andan allá en la batalla donde tú debes de estar. Ahora, aquí David debería de decir, oh, ok. No, pues pensé que a lo mejor era soltera y pues quería ver si a lo mejor había algo ahí. Pero no, está casada, es hija de un guerrero, ella tiene su esposo, pues me voy a hacer para atrás. ¿Verdad que sí? Pero porque David ya había llegado tanto ese deseo y esa fantasía ahí. todo eso no le importó. No tengo tiempo de quedarme aquí. Pero hay una frase creo que era el pastor Gares de la Americana que lo decía todo el tiempo. El pecado o la tentación al pecado causará que abandones lo que quieres más por lo que quieres en el momento. Y cuando tú empiezas a cegarte y empiezas a desear a alguien y a querer a alguien, tú no piensas razón, tú no piensas con principios, tú no piensas con verdad, tú no piensas pensando en nadie más, ni en tus hijos, ni en tu cónyuge, ni en tus padres, ni en tus, ni en nadie más, ni en Dios, tú no estás pensando en nadie más que en ti y lo que tú quieres y le dicen a David es hija de Eliam, y es esposa de Urias, yo no puedo comprobar esto, pero yo estoy seguro que este mensajero confiando y sabiendo quién era David y conociendo el testimonio de David y viendo la vida de David, estaba seguro que cuando le decía a David que ella era esposa de Urias, que David iba a decir oh, 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 ok, no, no, entonces olvídalo. Pero su mente no estaba pensando bien porque él en este momento se estaba llevando por sus pasiones, no por sus principios, ni por su carácter, ni por su temor de Dios, ni por su caminar con Dios, todo eso fuera. Y únicamente pensando en lo que quería en el momento, mira cómo David responde en el momento capítulo 4 y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Dice tráiganme. Bueno, la manera que está escrita no vamos a entrar en detalles pero todos los historiadores y los comentarios que yo leí están de acuerdo que la manera que está escrito da a entender que Betabé también fue voluntariamente. Esto no fue como que David la trajo y la obligó, como que ella también la humilló, la hizo sentir especial, no la humilló, fue la palabra incorrecta, la hizo sentir especial de que el rey quisiera estar con él. y cuando Dios castigó a David por lo que hizo que vamos a ver en el siguiente capítulo ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el castigo principal de este acto? Se murió el hijo. Ahora, pregunta, pregunta, ¿eso es castigo para David solamente o es castigo para David y también de esa vida? ¿Una madre perdiendo su hijo? Yo siento que si Betabé hubiera sido inocente, Dios hubiera encontrado otro castigo para David que no fuera tan duro para Betabé conociendo el Dios que yo conozco. ¿Están conmigo? Pero David la mandó a traer. Cometen adulterio. Está con ella. Ella se purifica, se limpia. Algunos significan que eso sería que estaría en su ciclo de mujer antes que se acababa de purificar antes de venir con David que sería la evidencia de que ella no estaba embarazada cuando vino. O que quizás después que estuvo con David se fue y se limpió para tratar de quitar la suciedad de lo que estuvo involucrado en lo que ella estuvo con David porque se sentía sucia. Pero de cualquier manera ella se vuelve a su casa y se da cuenta después de un tiempo que está embarazada. manda palabra a David que está embarazada y de ahí dígame ahora David no sabe cómo escaparse de su pecado. Trae a la mente también un versículo en Proverbios que dice el que encubre su pecado no prosperará. Y David quizás pensando ok esta vez tuvo bonito que nadie va a saber y Dios dijo no David es que no trabajas y ahora David se va a encontrar en un dilema que lo va a llegar más y más y más lejos del Señor. ¿Por qué? Fíjame porque el pecado siempre te cuesta más de lo que quieres pagar. Siempre te lleva más lejos de lo que quieres pagar. Nomás voy a hacer este chiquito. Nomás una vez, nomás dos veces, nomás voy a tomar cuando voy a restaurar. Nomás voy a hacer esto, nomás un poquito y antes que te das cuenta eres un esclavo del pecado. Y un pecado te lleva a otro pecado y otro pecado te lleva a otro pecado y antes que te das cuenta miras hacia atrás y dices ¿qué me pasó? Eso le pasó a David. Eso le pasó a David. Todo comenzó con su decisión de seguir mirando. De permitir que el deseo permaneciera en su corazón y en su mente. Ahora alguien diría bueno pastor mire hay ciertas tentaciones que son tan fuertes que simplemente no se pueden resistir. José resistió la esposa de Potifar ¿se acuerdan? Y eso que la tenía ahí ella lo agarró y le dijo acuéstate conmigo estando solo en mi casa. Y José dijo no yo no voy a pecar contra mi señor Potifar ni contra mi Dios y huyó. Sí, ¿cómo le fue pastor? Lo mandaron al bote. ¿Ya ve? Es mejor pecar. No, porque sí lo mandaron al bote pero después salió del bote ¿se acuerdan? Llegó a ser el mero mero de Egipto y salvó a su familia y salvó a su pueblo porque Dios tenía un plan y a veces cuando uno resiste el pecado quizás parece que va a sufrir por un tiempo pero Dios siempre bendice al último siempre bendice al final su obediencia Job resistió la maldición la tentación de maldecir a Dios Daniel resistió la tentación de no orar cuando le dijeron que no orara aprendemos primeramente de este pasaje y es donde quiero enfocarme esta noche a identificar momentos y lugares de tentación para evitarlo si David hubiera evitado el techo si David se hubiera bajado del techo si David hubiera ido a la guerra donde David debía de haber estado David nunca hubiera estado en el momento para tomar esta decisión que le causó dolor y realmente le causó problemas para el resto de su vida ¿sabe que en ese mismo terrado donde él estaba viendo Dios le dijo a David el castigo de esto lo vamos a ver en capítulo 12 el castigo principal es que si va a morir su hijo pero también Dios le dijo a David van a haber problemas entre tus hijos para el resto de tu vida la espada no se va a apartar de tu familia ok uno de sus hijos violó a su media hermana después el otro hijo se entera Absalón y va y mata a Abnón quien había violado a su hermana David no hizo nada después Absalón le quitó el trono a David tomó todas las mujeres de David y tuvo intimidad con ellas en el terrado del palacio a la vista del pueblo para humillar a su padre yo no creo que es coincidencia que volvió a pasar en el terrado ese lugar donde David permitió esa fantasía ese deseo que morara esa tentación entonces quiero preguntarte porque tú que te conoces cuáles son tus tentaciones más duras si vamos a sentarnos un día en mi oficina y vas a decir pastor la regué y estoy perdiendo todo y es porque esto ¿qué fue lo que te tumbó? fue la inmoralidad fue el alcohol fue el sexo fue el amor al dinero fue el robo fue la criminalidad la criminalidad eso crímenes ¿qué fue? ¿fue la amargura? ¿fue el desánimo? ¿fue el coraje que te llevó a un momento de violencia doméstica que tienes que correr de la policía? ¿qué fue? tú conoces tus debilidades y tú conoces en qué momentos estás más débil y qué son las cosas que te tientan ahora dime ¿cuál es tu plan para evitarlo? pues no sé yo no puedo controlar eso yo nomás estoy viviendo a ver qué pasa listo no te va a salir muy bien así porque si tú sabes que estas son tus debilidades tienes que hacer un plan para evitarlo tienes que hacer un plan para tener cuidado si tú sabes que puede ser la pornografía ¿sabes qué haces? pues no te encierras en tu carro a la hora del once con tu carro solito con tu teléfono no te encierras en el baño por media hora con tu teléfono si están aquí no te acuestas a la noche solo en tu cuarto con la puerta cerrada con tu teléfono porque tú sabes esto es algo que voy a batallar y en este lugar y a esta hora y con esta cosa yo he batallado y yo he tenido problemas entonces yo ahora voy a cambiar mi ciclo de comportamiento voy a cambiar mi manera de pensar porque yo quiero evitar algo que me vaya a destruir si es el alcohol no vas a ir con esos amigos después del trabajo si son las margaritas y los tequilas no vas a salir con esas parejas a esos restaurantes el viernes en la noche el pastor el miércoles en el campamento el jueves perdón el otro pastor que predicó conmigo predicó un tremendo mensaje del alcohol y al final del mensaje mostró una foto de él en un banco con otro hombre y dijo ese hombre es mi hermano mayor él era más inteligente que yo era más bueno que yo en el deporte tenía más talento que yo cuando conoció a Cristo a los 16 años hasta lo corrían de las tiendas por andar anunciando el evangelio allá afuera pero un día probó el alcohol y nos mostró una foto de una trailita chiquitita de esas que enganchas atrás de una troca que tiene como una recámara chiquitita y dijo desde los 18 años hasta que se murió de cáncer del hígado a los 65 esa casita rodante es lo único la única posesión que él tuvo y lo que lo destruyó a su hermano y mató a su hermano fue el alcohol y empezó como un tomador social que tiene nomás tomamos dos o tres que le desincuenta nomás nos tomamos un vino por aquí por allá nomás nos tomamos una margarita pero salimos con las posas y nadie sabe ok la biblia es bastante claro con el efecto del alcohol y la maldición del alcohol y el precio que el alcohol paga vas a leer todo este libro de principio a fin no vas a ver ni una referencia positiva del alcohol no hace nada positivo para tu vida nada bueno es que a veces me desanimo y me estreso y necesito algo para eso es tu caminar con Dios hermano no seas tan bajo de reemplazarlo con el alcohol eso hacen los incrédulos que no tienen a nada ni a nadie pero no evitas la tentación viene alguien a quedarse en tu casa y lo dejas guardarlo en tu refri les doy un consejo he hablado con gente antes de esto viene un pariente vienen sus papás vienen sus hermanos vienen sus hijos a quedarse en su casa y bueno pastor pues usted sabe disculpe pero es que ellos toman y pues no les puedo decir nada es tu casa ellos no van a meter esa basura en tu casa te quieres quedar acá o no si ok entonces eso no lo metes y si te veo tomando te voy a pedir que te vayas y busques otro lugar ay no que feo yo no le puedo decir eso agarre un poquito de valentía y sea hombre ¿se me fueron? nos preocupa tanto de lo que piensa nuestra familia a una incrédula que en vez de pararnos firme por una convicción y ahí andamos poniendo algo que nos va a atentar a nosotros o a nuestros hijos en nuestra propia casa tenga cuidado de no poner tentaciones en su vida con otra mujer o con otro hombre tiene mucho que no hay predicado de este tema pero debes tener cuidado cuanto conversa con otros hombres y mujeres si usted está casado o casada no estés formando una relación de demasiada confianza donde hay confianza hay más tentación donde hay más bromas más coqueteo más toque hay más tentación tenga cuidado cuídelo nunca jamás una mujer y un hombre deben estar en un carro o en una casa solos si no están casados nunca cuando tus hijos quieren empezar a salir de novio mamá mi novio me quiere llevar a una cita tengo 17 años y me quiere llevar al cine ¿puedo ir? claro puedes ir yo voy que antichido es este pastor ok entonces mandale hermano o la hermana les recomiendo por todos los que quieren saber porque sé que están rogando por preguntarme ¿verdad que sí? le digo a todos los jóvenes por un año solo júntense en grupo salgan al centro con otros 3, 4 jóvenes vayan a jugar allá con otros 3, 4 jóvenes ¿por qué? porque tú vas a ver ese muchacho y vas a ver cómo tratan a las otras muchachas vas a ver si es coqueto vas a ver si es serio vas a ver cómo él trata a los muchachos si es amigable si es de tener amigos si es enojón si no se lleva con nadie vas a ver a él si es celoso te caíste y otro muchacho te ayudó a levantar y no te habló por 3 días porque está celoso hello chin 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 quizás quieres evitarlo pues cuando te cases yo no voy a la iglesia tú no puedes ir ¿en serio? entonces en vez de enamorarte y emocionarte y darle tu corazón a ese muchacho o esa muchacha y te pones esas tapaduras en tus ojos que ya no ves nada por tus emociones tan conectadas que está empieza a conocerlo empieza a conocerla porque ahí vas a ver nos estamos conociendo 20 mil textos por día y hablándose cada ratito nos están conociendo le estás abriendo y dando la llave en tu corazón para que te enamore y te haga ciega o ciego eso es lo que estás haciendo conocerse se hace en un grupo grande donde tú puedes observarlo de lejos y saber cómo se porta y saber si ella tiene malos hábitos si ella nomás está jugando vole y le pega mal yo no me gusta jugar esto brata no aguanta nada insegura vana materialista se está peleando constantemente con sus amigas y cada día tiene amigas diferentes porque ya se peleó con la otra problemática si me están entendiendo ahí los conoces y cuando ya quieren ser novios nunca salen solos ¿por qué? porque tú saliste solo con tu novia y tú sabes lo que hiciste están aquí algunos se tuvieron que casar porque salieron solos con su novia ¿quieres eso para tu hijo? es que ahora ya tú conoces más porque ya eres hijo de Dios y ellos conocen más porque eres hijo de Dios entonces no haces lo mismo que hiciste cuando tú tenías 16 años allá en el rancho y no conocías nada del Señor ahora la vida es diferente igual para los casados no deberías de estar solo en un lugar con alguien más platicando hablando conociéndose agarrando confianza ahí pues nunca pasaría nada es un horrible ejemplo para tus hijos que tú hagas algo así se me están yendo todos están aquí todavía estamos tratando con un hombre súper espiritual que cayó así y tú eres más fuerte que David y tus hijos son más fuertes que David entonces vas a ponerlos en una situación de tentación y vas a decir yo les tengo confianza qué cosa más necia puedes decir no podemos tenerle confianza a nadie ni a nosotros mismos entonces evitamos el lugar de tentación lo evitamos quizás para ti la tentación es el dinero el trabajo no le preguntes al patrón si hay overtime y ya sabes que vas a querer trabajar 12 horas el sábado y otro sábado más y te olvidaste de la familia no vayas a feriar tu cheque el viernes y sabes que vas a gastarte el diezmo antes que venga el domingo cuando lo fereas lo sacas y lo pones aparte para no cargarlo en la cartera porque tú sabes que si lo cargas aquí o si lo echas al banco antes que te das cuenta lo vas a gastar y va a llegar el domingo y no vas a dar diezmo no vas a dar amisiones no vas a dar nada porque tú estás cayendo en la tentación de gastar todo para ti entonces te protege quizás para ti es el desánimo deja de pensar en todas esas cosas deja de pensar en lo que te hicieron y deja de pensar en lo que te pone triste cuando quieres pensar en ese evento cuando quieres pensar en lo que dijeron de ti cuando quieres pensar en todo el estrés de tu vida no pienses ay yo no puedo controlar lo que yo pienso que mentalidad tan débil todos tenemos control sobre nuestros pensamientos entra un pensamiento aquí no controlas pero que se quede ahí y que te quedes como la vaca nomás comiéndolo vez tras vez tras vez si puedes controlarlo pero como tú te acuerdas ay pobrecito ay que voy a hacer con esto ay yo no sé hay tantos problemas y nomás te acuerdas tanta ansiedad y preocupación que te desanimas cada hora entonces evitas esos pensamientos batallas con la amargura con perdonar hablaste con aquella persona dijiste te perdono ok ya deja de pensar en eso tienes un corte aquí y cada día lo vas abriendo cuando se te va a curar alguien te hirió algo pasó en tu vida que te hirió y todos los días con tus pensamientos lo sigue abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y no tienes idea porque no puedes curarte porque dejas que sigas pensando en lo mismo y lo mismo y caes en tentación de amargarte o de desanimarte tienes que evitar eso cuando estés tentado puedes vencerlo con el poder del Señor primera de Corintios 10, 12 y 13 dice así que el que piense estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar puedes vencer cualquier tentación con la ayuda del Señor pero también nos dio sabiduría para evitar si tienes tendencia de enojarte con tu esposa y ponerte a decirle de todo y a veces se pone hasta físico entonces sabes que dices cuando hay un momento de querer discutir no voy a hablar ahorita mi amor pero que estoy enojada o enojado vamos a tranquilizarnos y en una hora hablamos eso no va a ayudar ok en una semana hablamos y controla esta situación pero no tiramos los brazos al aire nos lavamos las manos es que yo no controlo eso es que así soy así eres en tu fuerza pero confiando en el Señor no hay ninguna tentación que ha sobrevenido la cual no podemos resistir entonces vamos a evitar los momentos de tentación que podamos y vamos a confiar en la ayuda del Señor para vencerla ¿cuál es tu debilidad? escúchame hay algunos aquí estoy seguro que ya están en una tentación que están cayendo semana tras semana tras semana tras semana en la vida ¿cómo lo vas a quebrar? bueno vas a venir al altar y vas a arrepentir y decir Señor perdón y vas a cambiar algo en tu vida para no volver a lo mismo primero empieza con un caminar con el Señor dependencia sobre él y pidiéndole ayuda pero quizás en un momento de tentación necesitas hablar con alguien hace años hablé con un amigo mío que me dijo Santiago tengo un problema con la pornografía y no sé cómo hacerlo le dije ¿qué haría si tu hijo de 14 años estaría mirando eso? dijo ay no me daría me daría coraje entonces haz algo con eso fue a su compañía de teléfono puso un no sé qué hizo de aplicación o cómo lo conectó de cualquier sitio de internet y él abría también abría en el chat pago en internet de su hijo apenas hablé con él la semana pasada y le dije ¿y cómo va eso? dijo desde que hice eso no he batallado porque yo sé que el momento que yo abro ese sitio le va a aparecer a mí y yo no quiero que haya batallado ¿cómo se llama eso? buscar la manera de vencer tu tentación ¿estás tratando de vencerla? ¿o tienes mentalidad de víctima como gracias no sé qué puedo hacer que así sea no, hay solución con la ayuda del Señor y la sabiduría que nos da podemos vencer vamos a ponernos de pie